Cúter Vina Buena Mosa Cúter Vina Buena Mosa Ojitos color del cielo, ojitos color del cielo Aunque me vaya muy lejos, aunque me vaya muy lejos Olvídate yo no puedo, olvídate yo no puedo De la muerte y de la suerte, de la muerte y de la suerte Nadie se puede burlar, nadie se puede burlar De mi linda Cúter Vina, de mi linda Cúter Vina Yo no me puedo olvidar, yo no me puedo olvidar Aunque me pongan cadenas, aunque me pongan cadenas, aunque me quieran matar Cúter Vina Buena Mosa Cúter Vina Buena Mosa Aunque tus padres no quieran, aunque la gente se ponga En la iglesia de Cúter Vos, celebaremos la boda Cúter Vina Buena Mosa Cúter Vina Buena Mosa Cúter Vina Buena Mosa